Querido signo de acuario, bienvenido otra vez a este canal. Si tú eres nuevo te invito a que te suscribas. Hay un letrero en rojo aquí abajo que dice suscribirse. Tú solo le das clic ahí, activas la campanita y quedas suscrito al canal. Semanalmente estarás al tanto de tus predicciones. Los días lunes, miércoles y sábado estaremos haciendo en vivos, respondiendo preguntas totalmente gratis y regalando rituales para que no te lo pierdas. Empecemos entonces. Te recuerdo, quien conoce el destino tiene la potestad de modificarlo a su favor y en contra. Además, que hay que saber escuchar cuál es el mensaje que hay explícitamente para ti. Te recuerdo que esto es algo general. Empecemos con tu inicial mágica inicial de poder. Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial. Alguien nuevo que vayas a conocer. Una persona que quizás esté pensando en ti. Alguien que se vaya a comunicar o quizás alguien nuevo. Tómalo como te resuene. Consejo astral y espiritual de manera general para la semana. ¿Cuál es el consejo que te dan? Aquí está. Ok. Dificultades en el amor se verán esta semana. Probablemente hayan peleas y discusiones con tu pareja. Las personas que están solteros ahora mismo, me quiere decirle las de copas al revés, que están cerrados un poco al amor. Lo colocaré al derecho para ustedes. Rey de oros, una persona nueva, una persona con una oferta amorosa para ti. Esa persona quiere darte esa oferta amorosa, pero hay algo, una barrera, hay alguna situación que le detiene a que esta persona se acerque hacia ti. Vas a soltar, vas a liberar eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te invito a que me consigas una vela de color amarillo. Sí, una vela de color amarillo. Y me la enciendas, sí. Me la enciendes en tu habitación de color amarillo para que encuentres luz. Y esta persona pueda darte ese ofrecimiento que tanto deseas. ¿Ok? Consejo astral y espiritual en el amor. ¿Qué dicen los guías? ¿Qué dicen los astros en el amor? Los ángeles, ¿cuál es el consejo que te quieren decir? Aquí está. Codependencia. Mucho cuidado con la dependencia emocional. Sí, recordarte siempre que se necesita de amor propio para poder brindar amor a los demás. Cuando no hay un buen amor propio, probablemente haya una persona que se ilusione y termine en dolor y en sufrimiento. Por lo cual dice, antes de dar amor, recuerda darte amor a ti mismo. Sí, la dependencia afecta su vida amorosa. Vuelve y te repite. Quizás centras tu vida y tu atención en una sola persona, cuando en realidad la persona que debería ser centro y núcleo de todo eres tú. Mucho cuidado con ese mensaje. ¿Ok? Miremos el trabajo, cómo te va a ir, qué se acerca, qué se aproxima en la parte laboral. ¡Wow! ¡Wow! Muy buenas noticias, una celebración grande en el trabajo. Muy buenas noticias, firma de un contrato. Algo sale a tu favor, te eligen, te escogen ante múltiples personas. Dicen que te va a ir muy bien, viene algo nuevo en el trabajo, viene una gran oportunidad de éxito para ti. Así que prepárate porque lo que te trae el trabajo en esta temporada es algo muy bueno. Te felicito y espero que sepas responder como siempre has podido hacerlo. ¿Ok? Vamos con los solteros, luego vamos con las parejas y por último vamos con ex parejas, conexiones, ex amores. ¿Listo? Ok. Solteros. Me habla de una oportunidad con el Paje de Oros. Es una persona bastante curiosa, una persona que está experimentando algo, una persona que quiere conocerte, que se quiere acercar. Sí, veo que por ahora está presente en tu entorno, en tu vida, sin embargo, las cosas las violentas. Es como que no hay avance, como que sientes que alguien te gusta, pero esa persona no se arriesga ni tú tampoco. Dice que esta semana es una semana para tener paciencia en cuestiones amorosas. Sale la carta del ermitaño al revés. Y esto me quiere decir que las cosas quieren hacerlas ya. Y esto se trata de paciencia. Hay que ir con calma, hay que ir despacio. A veces está bien tener la iniciativa, pero recuerden, los caballeros generalmente les gusta ser quienes tengan la iniciativa. A los caballeros generalmente les gusta ser quienes atrapen a la presa, aunque esto suena un poco mal, y no ser atrapados. Lo digo porque algunas chicas las veo muy afanosas y muy ansiosas con una persona. No es para todos el mensaje, es solamente para algunos. Sobre todo si esa persona es del signo Virgo o un Tauro, ¿ok? La gente que ya está conociéndose con alguien sale en la carta del sumo sacerdote. Y la carta del sumo sacerdote es una persona con sabiduría, una persona sabia. Una persona con la que vas a tratar que no es una persona inmadura. Quizás sea menor o quizás los años no tengan nada que ver con su madurez mental y espiritual. Esta es una persona que no se fija en el físico. Una persona que el físico pasa a un segundo plano y se fija más bien en los sentimientos, en la sabiduría, en el coeficiente de una persona. Sí, quizás sí es cierto, todo entra por los ojos, pero queda vacío cuando una persona quiere o tiene un interés más allá que el físico, dice aquí. Así que para trabajar o tratar con esta persona tendrás que demostrar que no eres solamente belleza física. La gente que ya está saliendo con alguien sale en la carta del paje de báculos. Quizás hace días no veías a esta persona y esta semana pueden tener un encuentro, lo que es más o menos tipo miércoles, jueves. Podría darse ese encuentro entre tú y esa persona especial. Acompaña la carta de la muerte en viceversa. La carta de la muerte me habla de transformación y de cambio. Me habla que ya alguien está pidiendo un cambio, alguien ya quiere que haya formalidad, alguien ya quiere que esto sea diferente, alguien ya se aburrió de que quizás sea como salidas informales, salidas escondidas y demás. Y alguien va a estar exigiendo, entre comillas, lo que necesita o lo que quiere. La carta consejo es la carta del 10 de espadas. La carta del 10 de espadas te está diciendo no esperes de a una persona, pues no encontrarás lo que estás buscando. Recuerda Kiko, dependencia, tienes que aprender a soltar y a liberar. Si alguien no es capaz de brindarte algo en la primera, probablemente no lo hará luego por más de que le ruegues. 10 de espadas, traición. La carta de las heridas, la carta de la traición. Además que me acompaña la carta de la torre. Y esto quiere decir una persona no cambiará y no dará lo que estás pensando y no estás buscando. ¿Listo? Recuerda encender la vela. Si tienes fe, eso podría ayudarte en algo. Solteros en general, la carta del carro. Transformación, eso es lo que tú necesitas. Avance, estás estancado o estancada. Parejas. Ok. Parejas. Bastantes chismes se han tejido alrededor, ¿no? Bastantes chismes, bastantes situaciones difíciles, dificultades que han venido dañando esa estabilidad que se tenía o que ya se había logrado. Hay situaciones de engaño y situaciones de decepción en la relación. Esta es una semana difícil en cuanto a las relaciones. Pues habrán peleas, habrá discusiones. Tanto que se pone una balanza en las cosas buenas y las cosas malas y empieza a pesar más lo malo que lo bueno. ¿Sí? Yo estaba diciendo, es importante tomar un cambio determinante en la relación. No de un día, no de dos, sino determinante. Esto puede ser un nuevo inicio lleno de mucho amor y comprensión, que es lo que les hace falta. Comprende a tu pareja para que así él o ella te comprenda a ti y todo funcione de manera equilibrada. La otra opción es corte definitivo para que esta persona realmente considere que hace mal y busque un cambio que vaya en pro del amor. Sin embargo, recuerda, una vez se rompe algo, al volverlo unir, no encajan muy bien las fichas. ¿Por qué? Porque nada vuelve a ser lo mismo. Cuidado. Miremos exes, exparejas, desconexiones, examores, personas del pasado, gente con quien has tratado antes ya. Miremos qué hay. ¡Uy! ¡Por Dios! ¿Alguien no puede soltar? Todavía hay codependencia. Hay mensajes. Hay peleas. Anhela y busca verte nuevamente y alguien quiere regresar. Realmente todavía hay conexiones. Todavía hay fuego allí. Todavía hay unión ahí. Por más de que quieran negarlo o soltarlo, esto no es posible. ¿Por qué? Porque ahí está la conexión intacta. La gente que ha terminado con su pareja más o menos en un mes, dice aquí, comunicación inmediata. Comunicación este fin de semana. Este fin de semana se va a comunicar esta persona. La gente que lleva más tiempo sí lo ve un poco más difícil porque esta persona ya está sanando y ya busca salir adelante. Y es una persona que no dará comunicación y es porque espera que tú la des. Esta persona espera y sabe que tú le vas a comunicar algo. No sé si es su fecha de cumpleaños, no sé si es algo que le vas a escribir para felicitarle o algo, pero esta persona está tan segura o seguro que tú le vas a hablar que por eso no lo hace. Ojo, te conocen muy bien o saben leerte. No le des gusto a las personas. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con cada uno de sus nobles espíritus. Chao, chao.